Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, te bendigo en el nombre del Señor, pido a Él te fortalezca en tu caminar y te llene hoy de una gran felicidad. Hoy quiero recordarte, Dios no quiere algo de ti, Él simplemente te quiere a ti. Por eso, ofrécele hoy tu vida a Él y pídele que te encamine según sus propósitos. Y algo estoy seguro y es que el propósito de Dios para con tu vida es simplemente magnífico. Pídele a Dios que te ayude a entender su propósito y sobre todo a caminar según su propósito. Ahí vas a encontrar la verdadera felicidad para tu vida. Hola Evangelio, está tomado de San Lucas en el capítulo 12, versículo del 1 al 7. Saben que últimamente estamos escuchando mucho hablar de esto que se llama turismo espacial. Son las personas que básicamente con dinero están teniendo la experiencia de subir al espacio. Simplemente se montan en un cohete que los sube a una altura de 106 kilómetros. Estamos hablando más o menos de 65 millas. Y estas personas llegan a un grado tal de altura que incluso han experimentado lo que se llama la ingravidez, como también logran ver desde allí la curva de la tierra, si ustedes quieren. La curva de la tierra. Qué impresionante es esto, ¿no? Y yo digo, wow, la gente que ha tenido esta experiencia, incluso de subir a tal altura, que han sobrepasado lo que se llama la línea de Kármán, que es como la línea divisoria entre, si ustedes quieren, la atmósfera terrestre y el espacio exterior. Esto tiene que ser una experiencia única, ¿no? Yo espero, ojalá algún día poder subir también allá, no sé. Oren por mí, a ver si subo. Y si no subo allá, bueno, al menos que suba un día a la presencia de Dios. Pero saben algo que siempre me ha impresionado, y es la gente que ha tenido la oportunidad de subir, ¿no? Y dicen que desde allí el planeta Tierra se ve como una cosa pequeña, ¿sí? Hay quienes incluso han descrito la Tierra, el planeta Tierra, como un adorno de Navidad colgando en la oscuridad del espacio. Así lo describen los que han subido allá. Todo esto me hace pensar a mí, ¿saben en qué? En lo enorme que es este universo. Y también este planeta, por favor. Este planeta que llamamos Tierra, en el cual nosotros vivimos y que amamos tanto, porque aquí están las personas que tanto amamos. ¿Saben qué nos dice hoy la palabra de Dios? Que en medio de este universo tan enorme, en medio de este planeta que está tan lleno de vida y tan diverso, hay un Dios que cuida de cada uno de nosotros. ¡Qué hermosura! Hay un Dios que cuida de cada uno de nosotros. A veces da la impresión de que tú y yo pareciéramos perdernos en la inmensidad de este universo. Sin embargo, ante los ojos de Dios, óyelo bien, no pasamos desapercibidos. Los ojos del Padre Celestial están puestos sobre ti y Él cuida de cada detalle de tu vida. Y lo que te está aconteciendo en este momento no es algo desconocido para Él. Él está presente, Él está pendiente, Él está consciente y Él sabe todo acerca de tu vida. Esto es emocionante. Hoy Jesús nos recuerda esta gran verdad cuando nos dice en su palabra, en el versículo 6, ¿No se venden cinco pajarillos por dos moneditas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Miren, los gorriones en tiempos de Jesús eran una mercancía barata. Básicamente carecían casi que de cualquier valor. Sin embargo, Jesús dice, si Dios cuida de ellos, si la providencia de Dios les sostiene y les protege, cuanto más Dios protege y cuida a sus hijos, que somos tú y que soy yo. Valemos mucho más que los pajarillos. Y si Dios cuida de ellos, cuanto más cuidará de nosotros. Pero no solamente eso, hoy la palabra de Dios nos recuerda que Dios está pendiente de cada detalle de nuestra vida. Mira lo que dice hoy, en el versículo 7 del Evangelio de Lucas, dice, En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes? A lo mejor tendrás tantos que, ni idea, o a lo mejor no tienes nada, te queda más fácil la tarea. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, que hasta los cabellos de tu cabeza los tiene contados uno por uno. Y dice Jesús, así que no tengan miedo, no tengan miedo, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿A qué le tienes miedo en la vida? No hay por qué vivir la vida con miedo, con angustia, con dolor, con tanta incertidumbre. No, hay que vivir la vida con tranquilidad, con paz, con certeza, con seguridad, sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que está atento a cada detalle de nuestra vida. Uno de los temas favoritos que me encanta predicar es acerca de la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Óyelo bien, hablar de la providencia de Dios es hablar del Todopoderoso, es hablar del poder y la soberanía de Dios, que cuida y protege todo lo que Él ha creado, todo lo que existe. Él es el dueño del cielo y la tierra y todo lo que existe en Él. ¡Qué impresionante es esto! Tú y yo somos parte de este universo que ha sido creado por Dios. ¿Y quién mejor que Dios para cuidar de lo que Él ha creado? Y cuando yo pienso en la divina providencia, simplemente me lleno de confianza. Ya yo no tengo miedo, no. ¿Por qué voy a tener miedo si tengo un Padre que está en control absolutamente de todo? Es importante aprender a vivir la vida con una confianza absoluta en nuestro Padre Celestial. Estoy acordándome de un niño que estaba a bordo de un barco y de pronto se desató una tormenta muy fuerte y las olas golpeaban contra aquel barco que parecía estremecerlo. El viento soplaba también de una forma muy, muy dura y todo el mundo entró casi que en pánico, menos un niño que estaba tranquilo. Y alguien le preguntó, ¿por qué no tienes miedo? Y el niño respondió simplemente, Porque mi Padre es el Capitán. Porque mi Padre es el Capitán. Lo conozco muy bien. Y sé que no va a dejar que este barco se hunda. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué respuesta tan noble, tan sencilla! Pero tan llena de confianza. Mi Padre es el Capitán. Yo lo conozco. Y sé que no va a dejar hundir este barco. ¿Sabes una cosa? Tu vida no se va a hundir. ¿Sabes por qué no se va a hundir? Porque yo conozco a Dios. Yo conozco a nuestro Padre Celestial. Y Él cuidará siempre de ti. A veces pareciera como que te estás hundiendo en tus problemas, en tu enfermedad, en tu dolor, en tu preocupación, en tu angustia. Pero ¿sabes una cosa? Dios no va a permitir que te hundas. No. El viento puede soflar muy fuerte. Las olas pueden arremeter contra el barco de tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Dios no va a permitir que te hundas. Dios te va a sacar a flote. Y Dios va a permitir que llegues al destino que Él tiene para ti. Pero tenemos que aprender a confiar. Y confiar en su providencia. Y orarle a Él. En la medida en que yo creo en la providencia de Dios, ¿saben qué? Yo oro. ¿Y saben por qué oro? Porque tengo la confianza de que mi Padre siempre escucha mi oración. Y no solamente la escucha, siempre la responde. Creer en la providencia de Dios nos anima a orar continuamente. Pero también nos lleva a dar gracias a Dios en medio de la prosperidad. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque lo que tú y yo hemos conseguido en la vida no ha sido gracias a la fuerza de nuestra mano. Sino gracias a la mano de Dios que se abre para saciarnos de favores. Esto es importantísimo. De hecho, me encanta cuando el salmista lo dice de una forma tan hermosa. En el Salmo 104, en el versículo 28, dice, Tú le das y ellos recogen. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Esto es un retrato hermoso de Dios. Abres la mano y se llenan de lo mejor. Tú y yo hemos tenido la oportunidad de llenarnos de lo mejor. Pero no es por nuestra inteligencia. No es por la fuerza de nuestra mano, sino por la mano de Dios que se abre continuamente. Es lo que nos va a decir el apóstol Santiago. En el capítulo 1, versículo 17, Toda dádiva perfecta, todo regalo perfecto viene del Padre de las luces. El Padre de los cielos, del Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Qué hermoso es reconocer que todo viene de Dios. La providencia, el creer en ella, me lleva a darle gracia a Dios en la prosperidad. Pero también me ayuda a tener paciencia en la adversidad. Óyelo bien. Gratitud en la prosperidad y paciencia en la adversidad. Porque yo sé que todo lo que está aconteciendo en mi vida, aunque yo no entienda y no lo quiera aceptar, sin embargo sé que está aconteciendo según el propósito de Dios, según el plan de Dios. Y cuando yo creo en su divina providencia, yo estoy convencido de que todo va a trabajar para bien de mi propia vida, para provecho, para crecimiento de mi propia vida. A lo mejor hoy estás en medio de un dolor, en medio de una dificultad, en medio de un sufrimiento que no logras entender. Y te preguntas por qué esto me tiene que estar pasando a mí. Simplemente pidele a Dios paciencia en la adversidad. Y deja que todo siga fluyendo conforme al plan de Dios, que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar solo o sola, y que siempre estará ahí contigo para sostenerte con su brazo poderoso. Creer y confiar en la providencia de Dios me llena de mucho ánimo cuando miro hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque sé que Dios, que ha cuidado de mí hasta el día de hoy, también cuidará de mi vida el día de mañana. Qué hermoso es vivir la vida llenos de esperanza. Sí, esperanza en un Dios que lo sabe todo. Qué hermoso es cuando tú y yo, como he dicho anteriormente, somos capaces de entregarle un futuro desconocido a un Dios conocido. A un Dios que nunca nos ha abandonado y que siempre ha sido fiel a sus promesas. Hoy te invito para que no desfallezcas. Hoy te invito a confiar en la providencia de Dios. Tú vales y vales mucho. Vales más que los gorriones. Eres una criatura del Padre Celestial. Eres un hijo, eres una hija amada de Dios. Él te está viendo y Él cuidará siempre tu vida. Simplemente aférrate a Él, confía en Él y clama su presencia en tu vida. Y vive, y vive con esperanza. Porque tu Padre tiene contado hasta los cabellos de tu cabeza. Y que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.